Hola que tal amigos de TecnoLife PR, gracias por estar en este nuevo vídeo, gracias a cada uno por el apoyo y si es primera vez que estás en este canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando, o vamos a estar trayéndole esta herramienta para si usted está cansado de que su dispositivo diga no hay espacio, en su ordenador también, en su computadora de que no tiene espacio, pues yo les traigo esta excelente herramienta o esta aplicación para que pueda tener espacio suficiente para poder guardar su foto, video, documento, lo que usted quiera en su dispositivo celular. Así que vamos con la intro y comenzamos ahora. Bien amigos, como ustedes saben existen varias aplicaciones donde podemos guardar nuestros archivos en la nube como lo es Dross, como lo es Google Drive y si usted también desea puede guardar lo que son sus fotos en Facebook. ¿Cómo que las puede guardar en Facebook? Porque puede crear lo que es un álbum y dejarlo en privado y si usted lo desea pues ahí las tiene guardadas. Pero en el día de hoy lo que vamos a estar trayéndole esta aplicación que se llama Google Drive, como les dije anteriormente, esta excelente aplicación usted puede guardar sus fotos, video, música, también archivos en formato PDF y lo único que tiene que hacer es pasar estos documentos, estos archivos a esta aplicación y se van a guardar ya en la nube. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Vamos a pasar a nuestro ordenador para que puedan ver cómo es que se hace. Bien amigos, ya estamos aquí desde nuestro ordenador y vamos a ir a lo que es a nuestro navegador. Aquí debajo lo voy a dejar en la descripción el link para que puedan ir a esta página de Google Drive y como pueden ver aquí nos dice todos tus archivos estén estés donde estés. Vamos a entrar en lo que es personal que dice guarda, comparte y accede a tus archivos desde cualquier dispositivo. Tus primeros 15 GB de espacio de almacenamiento son gratuitos. Ahí nosotros vamos a entrar, ir a Google Drive y una vez entremos aquí pues lo que vamos a hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, o sea con nuestro Gmail y vamos a mostrarle cómo subir archivo que esté ocupando mucho espacio en su celular o en su computadora para así poder crear espacio, tener espacio en nuestro dispositivo celular o nuestro ordenador. Vamos aquí a darle un clic a nuevo y podemos subir, podemos crear una carpeta, podemos subir archivo, podemos subir una carpeta completa, podemos preparar nuestro ordenador y darle un clic ahí, subir carpeta y la estaremos subiendo. Nosotros lo que vamos a hacer es subir archivo, como vemos aquí, y vamos a buscar lo que es una foto aquí de TecnoLight PR, como pueden ver por aquí, le damos un clic y después le damos en Open, ahí ya estará iniciando la carga, vamos a ver, ya subió nuestra foto y la podremos ver por aquí, miren aquí, aquí estará nuestra foto, podemos subir fotos, videos, música, todos los documentos que tengamos, que queramos tener guardado, pues lo podemos tener ahí, vamos a darle un clic y aquí vamos a poder darle una vista, podemos abrir con estos programas que tenemos por aquí, que tiene esta excelente aplicación, vamos a darle una vista, damos una vista previa para ver nuestra foto, esta es nuestra foto, la que acabamos de subir, también lo podemos hacer con música, documentos, aquí ya tenemos la foto, aquí ya tenemos la foto, y podemos printear, printear nuestra foto, podemos descargarla, damos un clic, aquí en los tres puntitos podemos compartir, mover a destacar, cambiar nombre y ver los detalles, nosotros si le damos un clic, aquí la podemos descargar, descargar y verla, mira aquí pueden ver que ya está descargando nuestra foto, y lo podemos hacer en nuestra computadora, en nuestro celular Android o iOS, podemos utilizar lo que es esta excelente aplicación, para lograr poder tener espacio, en nuestro dispositivo celular, como en nuestra computadora, fácil verdad, espero que este video le haya gustado, si es así, no olvides darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así nos estará ayudando a nosotros en este canal, a continuar creciendo, gracias a cada uno por el apoyo, este ha sido Eric S. Cruz, para el canal de Tecnolive PR.